Música Uno debe pintar lo que le dé la gana de hacer Uno debe instalar lo que quiera Uno debe realmente ser muy honesto con lo que quieras hacer Yo creo que en eso se basa todo Ya sea una instalación, ya sea una cuestión más conceptual Porque, ojo, también Ahora resulta que mientras menos oficio tengas Eso está más de moda Lo que sí no voy a hacer nunca es reggaetón con la pintura Música 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 Bienvenidos, soy Waldo Saavedra Dicen que soy artista plástico Me acaban de decir que dijera eso Pero en realidad yo no sé qué carajo hago Que me gusta hacer de todo Eso Pero sobre todo pintar Música Música Mira eso de que por qué pinto O eso de pintar La verdad eso es un misterio para mí Yo de muy niño Yo creo que empecé a dibujar antes que hablar Tengo por ahí recuerdos fabricados por mi madre Porque mi madre es la que cuenta O la que dice Estoy hablando de tiempos tan remotos que yo no me acuerdo Que yo me echaba ahí al suelo Me ponía unos papeles, unas hojas Y pues por ahí me ponía siempre a dibujar Esto siguió, siguió Después en la escuela Terminé haciendo Me acuerdo Igual creo que estaba como en tercer grado de primaria Que hice mi primera exposición En la biblioteca del pueblo Donde me crié con mis abuelos Música 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 Mis recuerdos de la infancia realmente Son muy bonitos Yo recuerdo Que me tocó todo ese proceso Del principio de la revolución Y pues bueno yo la verdad era un niño muy feliz Vivía como por decirlo así Suelto sin vacunar en la calle Así decíamos Y yo creo que casi todos los niños Cuando hacemos una especie de resumen Pues ojalá todos los niños tuvieran Una idea de la infancia como la que tengo yo Como lo que recuerdo yo Nací en La Habana Pero me fui a vivir a un pueblo Que queda al centro de la isla En la costa norte Que se llama Caibarien Y por ahí decía un amigo querido Que en paz descanse Que Caibarien había dado más pintores que pescadores Cosa paradójica Pero bueno Él exageraba para bien Así son los poetas Música Leopoldo Romagnach Fue quien básicamente Es el Bueno así lo considero Es un agente muy importante Dentro de la plástica cubana En pocas palabras Para mí Romagnach es muy importante Y para colmo Pues tenía unas vecinas Que tenían una buena cantidad de cuadros de él Frente a mi casa Y me decían algo muy curioso Que yo les recordaba mucho a Romagnach Entonces me prestaban los cuadros Imagínate tú esos cuadros Que ahora lo que cuestan y así Y entonces yo los repetía Y me ponía a pintarlos Y después me iba a la costa A tratar de pintar marinas como Romagnach Y ya ves esas cosas que te da de niño Y que asumes el personaje ese Casi al método Al modo Stanislavski Y bueno Esa es de las primeras cosas que recuerdo El por qué me llamó la atención O el por qué traía siempre este impulso O estas ganas de pintar Música Yo empecé a estudiar ingeniería civil Siempre me gustó esta cosa de la construcción también Y yo creo que traía ahí una cuestión un poco equívoca Porque realmente me hubiera gustado más la arquitectura Que a mí me gusta hacer de todo Por eso lo decía al principio Pero Por ahí un amigo También me hizo una pregunta clave Por esas épocas Estamos hablando de finales de los 70 A principios de los 80 Y un día me preguntó Y un día me preguntó este señor Este arquitecto Me preguntó Bueno y qué te gustaría más hacer Una obra para una casa o una casa Y de no Un cuadro Entonces Por eso fue que me quedé en la En la En la cuerda esa De que tenía que meterme a estudiar arte Y sobre todo No estudiar arte Por una cuestión de un título Sino por una cuestión de Vincularme más Meterme más Al asunto Al proceso en sí Música 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 Mira la primera vez que yo supe de México Fue a partir de un profesor de español que tuve Que lo recuerdo mucho Es de esos maestros que te Que te inducen Que te empujan mucho a la lectura Y yo recuerdo que nos leía un poema de José Martí Donde Martí alababa más nuestras pirámides Cuando él se refería a nuestras Me refería A nuestra cultura americana Y específicamente De México Fue la primera vez que yo escuché algo de México Yo era muy pequeño Y Y no solo escuchar Sino que este maestro hizo que Que yo prestara atención a ese país Que teníamos al ladito Recuerdo Ya unos años más tarde Ya yo había Recién me había graduado Del Instituto Superior de Arte Pues hay un cantautor cubano Amigo Muy amigo mío Se llama Mauri Pérez Y pues a Mauri Me invita de pronto A traer una escenografía A un concierto Que él le llamaba O se le llamó ese concierto Por la carretera Y en esa gira que hizo Mauri Prácticamente por todos los estados mexicanos Pues tuve la grandísima suerte De aparecer y venir Y entonces Pues para mí fue aquello Una gran fiesta Fue como entrar A ese país Que me habían contado tantas cosas Y la verdad Se quedaron pequeños Con lo que me habían contado Porque el país me resultó más bonito De lo que realmente me lo imaginé Me dijeron de pronto Que en Guadalajara Fíjate que Como que siempre acertaron mucho Mis amigos mexicanos Que conocí Que en Guadalajara Me podía quedar Porque me vieron Que siempre andaba así Con el tema este De las mujeres Y básicamente Guadalajara Tiene unas mujeres preciosas Por eso fue Guadalajara Tal cual Me enamoré Así fue Gracias Chabelito De nada Guadalajara Como parte de todo este espacio Pues a mí me parece Que el jardín es importante Tan importante Como que me gusta más sembrar Que cortar Y bueno Pues por eso verán Que me encanta hacer Todos estos diseños Y pues bueno La pretensión es esa Aprovechar Toda esta naturaleza Sin cortar un solo árbol Sin mochar nada Y adaptar Todo este espacio Toda esta reminiscencia Rockera que traigo Y hacer como una especie De museo habitable Creo que es de las cosas Que quiero legar Que es un modo De agradecer también De vivir en un lugar Tan maravilloso Como esto Digo Hay miles de problemas Tenemos un montón de problemas Pero también tenemos Muchas cosas buenas Y yo digo que hay que ser optimista Y siempre echar para adelante Y si haces las cosas Pues con esta intensidad A mí me parece Que algo debe quedar Y ese es el objetivo Vivir el momento Vivir el deseo ese De sentirte relacionado Vinculado a una estética Que siempre amé Que siempre quise Y por ahí siempre Me han dicho Mis amigos Que yo soy un músico Frustrado Digo que no Que prefiero pintar Y pintar como los músicos Hace mucho Igual una vez me preguntaron Que cuál era mi estilo Dije No, no tengo estilo Yo hago lo mismo Como instalaciones Que hago esto Que hago lo otro Al final Si tuviera un estilo Sería como el de los Beatles Me gusta pintar como The Beatles Así Que lo mismo Hoy es algo sinfónico Que algo acústico Me gusta despertar Ese tipo de emoción Todos son El objetivo Cual es Hacer una instalación En cada homenaje A cada músico A cada banda Mira eso me encanta De andar por acá Y de pronto Te escuchas Te escuchas Como si estuvieras En la selva Todos los días Llegan acá Parvadas de pericos Y es una maravilla Eso Pero ¿sabes por qué Vienen tanto Los pájaros acá Por la cantidad De plantas Y árboles Digo Árboles Y agua Entonces Eso se me hace Muy bonito ¿No? De pronto Igual Me preguntan Oye ¿Quién te hace El diseño De los jardines? Le digo Nadie Yo lo hago Como si fuese A hacer un cuadro A ver cuántas Me lo imagino ¿Por qué? ¿De qué manera? Pues con colores Complementarios Y Y formas Y bueno Y en eso se basa En eso se basa Todo este misterio ¿No? Yo creo que Una de las cosas Importantísimas Que uno no puede perder Es la estética Y eso es una de las cosas Que pienso Que de pronto Ha sido Pauperado ¿No? Yo abogo Porque la cultura Sea la columna Vertebral De cualquier sociedad Con cultura Un hombre puede hacer Lo que quiere En cualquier parte Me dice No El dinero es primero Yo demuestro Y lo aseguro Que no es así Primero tenga cultura Primero tenga conocimiento Y con conocimiento Vas a poder hacer Muchísimas cosas Por ahí hice mención Que me gusta hacer De muchas cosas Y entre ellas Siempre me Una vez me invitaron A hacer una Una escenografía De una obra teatral Para niños Basada en una novela De Kipling El inglés Y me di cuenta De la capacidad Que tenía el teatro De la capacidad Que podía tener Un escenario Para desbocarte Creativamente Eso sucedió Hace muchos años Yo creo que tendría Veintipico años Por ahí Y me empezó A gustar mucho Tanto así Que empecé Que empecé A hacer direcciones De arte Empecé a hacer Hasta vestuario Y entre Entre muchas cosas Incluso hice La escenografía De la única Ópera rock Que se hizo En La Habana En los años 80 Y Y pues me he sentido Siempre con eso Como pez en el agua Parte de De estos espacios Parte de Como se darán cuenta Tiene que ver mucho Con la cuestión Escenográfica De De hacer De hacer un hábitat En el cual No solo lo veas Sino que Que puedas Participar en él Hice este espacio Específicamente También por la cantidad De amigos músicos Que tengo Y la idea es esa Que de pronto Vienen acá Y se echan palomazo Pues bueno Ya hay Ya hay una especie De mini De mini teatro ¿No? De mini teatro Teatro Que de pronto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y es justamente, es otra de mis pasiones, la literatura. Y específicamente es una pieza que trato de hacer una interpretación de 100 años de soledad. Para mí es como, yo diría que es nuestra segunda Biblia, ¿no? Pero nuestra Biblia latinoamericana. Cuando haces una interpretación o cuando haces un análisis mucho más profundo de lo que hizo el Gabo con esta salvajada de que fue 100 años de soledad, bueno, ese es otro punto. Mis compañeros en la escuela siempre me decían, bueno, ¿y cómo van los buen días? Porque yo les decía a todo mundo, léanse esto. A mí me cambió la vida cuando le di 100 años de soledad. Hay dos cosas importantes en mi vida, 100 años de soledad y el rock. Eso es así, tremendo. Fueron como dos grandes cataclismos, ¿no? Y después hay un tercero realmente, que es el cine. Cuando descubrí el cine, cine. La inspiración es algo que siento que casi siempre está. Y digo casi siempre porque de pronto tienes la cabeza en otro lado, ¿no? Pero la inspiración llega, llega de inmediato. Les voy a contar una anécdota. Ahora, el otro día, alguien me preguntó, oye, ¿y cómo le vamos a poner al mural que acabas de terminar? Es que acabo de hacer un mural para el nuevo edificio administrativo aquí de Zapopan. Y fue un mural que hice justamente en la época de la pandemia, hablando de este disparate. Hice este mural, más bien, cuando empecé este mural, hablando de la inspiración. Casi siempre los murales, pues bueno, siempre casi tocan temas históricos, temas regionales. Y pues yo decidí hacer con esto como una especie de una fiesta para los muros. O sea, se me hacía así como que... que había que ir en contra de la situación, ¿no? Y entonces hice una explosión de color, hice una cosa así tremenda, ¿no? Y la inspiración es algo que tú echas una semillita y sale la plantita y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y la mejor hora, donde veo que eso me crece a mí, es como a las 5 de la mañana. Es cuando estoy despertando, estoy entre sueños, estoy entre un poco en el delirio ese que es la realidad, que son esos sentimientos, ¿no? Y por eso casi siempre, cuando estoy trabajando y algo está medio confuso, yo siempre digo, no me va a costar. Y debajo de la moda va a salir todo eso. Y al otro día siempre vengo fresquito y ya se resuelve todo. Y yo creo que fácil, 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 yo creo que debo tener más de 20 murales aquí en todo el país. Y ahorita estoy haciendo algo que considero incluso interesante, diferente. Y es que estoy cambiando la técnica de hacer murales. Y entonces, ¿qué empecé a hacer? Crearme unos espacios enormes en los cuales yo puedo ir trabajando este mural como una especie de rompecabezas. Entonces lo trabajo sobre lona, sobre madera, sobre diferentes materiales y al final hago un gran collage con este mural. Y termino el mural in situ. O sea, cuando aterrizo todo esto, es como si le diera la posibilidad al mural de una obra donde implica muchas disciplinas. Que si el collage, que si la instalación, que si la forma tridimensional. Y terminas haciendo un mural diferente. Mucha gente me lo ha cuestionado y digo, bueno, está en un espacio público. ¿Qué importa? ¿Qué importa la manera que lo seas? Y además, si resulta, si emociona, entonces, ¿para qué lo cuestiona? O sea, en eso es donde yo digo, e insisto, que uno no puede ser tan conservador. Cuando las cosas, cuando la vida se te pone difícil, dale a la vida, porque la tienes que poner bien. ¿Sí o no? Así tiene que ser. Y bueno, pues con el arte es lo mismo. A mí me parece que cuando te casas demasiado con un tipo, una manera de pintar, terminas dándole en la madre a la creatividad. Y entonces, pues el tema más recurrente creo que es, al principio sin darme cuenta y ahora con toda la alevosía y ventaja, es hacer poesía con lo que hago. Para mí la técnica es importantísima en todo esto. Ya ves que cuando teorizamos se habla mucho de forma y concepto. Para mí ambas cosas son importantísimas. Una forma sin concepto es vacía. Y un concepto sin forma, pues, es una idea, voy a decir, quizás es un disparate. Es la oquedad de la idea. Es la idea también despojada de la estética. El hiperrealismo se me dio, yo diría, de un modo natural. Se me dio hace muchos años, pero también me aburrí del hiperrealismo. Creo que hice cuatro cuadros hiperrealistas. Considero yo lo que es, para mí, cuadros hiperrealistas. Y es que leyendo una vez unas opiniones del hiperrealismo, donde le tiraban al hiperrealismo con todo, de un crítico español, me voy encontrando que me hacía un elogio a uno de estos cuadros hiperrealistas, que le llamé Ofelia, que es dedicado a una de mis amigas más queridas, que se llama Chila Río. Por cierto, una gran cantante también. Cuando me hacen este elogio, comparándome muchos años después con Shoot Close, pues, para mí fue así como, wow. Y, sin embargo, no quise seguir haciendo hiperrealismo. Me aburrí. Pues, a mí, los reconocimientos que más me laten son los propios. ¿Y por qué los propios? Porque me hace tan feliz cuando logro algo, me refiero cuando logro algo con la obra, cuando logro algo juntando todos esos recursos que te hacen sentir feliz. Y dices, lo logré, ¿no? Porque por ahí sí me han dado premios y cosas. Pero, ¿qué es un premio? No sé. Digo, la lista es muy grande de toda la gente que ha sido fundamental en mi desarrollo. Cuando yo iba a México, prácticamente nadie me conocía. Era nuevo en esta plaza, ¿no? Y recuerdo una anécdota que venía de La Habana y al lado mío venía, igual, un señor o un chavo y resulta que era Fernando el de Maná. Ahí nos hicimos amigos, ahí nos conocimos, nos intercambiamos teléfonos y eso, porque le platiqué que también hacía portadas para discos. Y, pues, salió una de las portadas que más me han gustado en todos estos trabajos que he ido haciendo a lo largo de muchos años, que es la de Cuando los Ángeles Lloran. Yo creo que lo más importante es que me he pasado todo el tiempo trabajando, haciendo cosas. y a veces se logran tremendas situaciones, tremendos sucesos, pero no es el fin. ¿Sí me explico? O sea, lo importante es la obra. Yo creo que mi mejor obra de arte son mis hijos. Recuerdo que mi primera hija de chiquita, cuando andaba muy jodona, le decía, niña, que tengo que pintar para comprarte leche. Y es bonito haber hecho eso. Es lindo es lindo haber tenido esa experiencia. Y a partir de esa experiencia recuerdo que han surgido grandes obras y porque son cosas que uno siente mucho. No pretendo estar de pronto como ah, voy a ver si en 10 años, voy a ver si en una semana, voy a ver si en dos días. me gusta cuando mis amigos me dicen que trabajo como hormiguita, que de pronto se van y regresan al tercer día y ya hay todo una galaxia. Es un problema de constancia, es un problema de deseo. Y yo creo que me voy a morir pintando, me parece. a estas alturas me siento como un Quijote, como un caballero andante o como un pirata. Con un baliacate y ha pasado John Lennon Habita en Macundo un genio mitad chamán Que adentro se carga un alma todo terreno y afuera unos jeans gastados marca Levi's En su pecho están La Habana y la Minerva Gutiérrez, Alea, Silvio y Robert Green La Boina del Che volando entre la hierba Las flores del Lichi y las de José Maretín Se trajo el mar Caribe en su maleta Su almohada es de las dudas un almacén Es un tomador de fieras es un poeta Se dice que es el pirata de Caibariel Le dicen el pirata de Caibariel Yo digo que es el pirata de Caibariel que es el pirata de Caibariel es un dar ędr